Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, bien. Muchísimas gracias a Carlos y al Comité Organizador por permitirme participar hoy con ustedes en este conversatorio. Este es el correo donde me pueden, los que tengan interés en solicitar la presentación, lo que les voy a enviar es un poco más amplio de lo que les voy a enviar hoy, pero les puede servir como una guía para que comiencen a leer y a conocer el contenido de la reforma procesal. Sí quisiera hacer una aclaración que creo que es pertinente, sobre todo para las personas estudiantes, porque los que ya tenemos un poquito más rápido sabemos cómo son las cosas con las reformas. Lo que les voy a exponer hoy es mi posición, es incluso mi anhelo y mi visión, pero una cosa fue lo que se pensó desde el inicio de este proceso de reformas en el año 90, cuando teníamos la genial idea de tener un Código Procesal General, que como ya explicó Doña Damaris, no se logró. Entonces, una idea es lo que cuando se está redactando se quiere, incluso otra cosa es lo que se redacta, otra cosa es lo que lee la Asamblea y otra cosa es lo que van a interpretar los jueces y quienes vayan a leer el Código. ¿Por qué aclaro esto? Porque parte de lo que en las reformas de la materia civil, con la que he tenido bastante contacto, y también esta reforma de agrario, queremos es precisamente tratar de tener una visión común, todas las personas que participemos en la aplicación de esta reforma, o sea, tribunales, litigantes, y que podamos transmitir esa visión a las partes. Pero eso depende también de cuál vaya a ser el criterio que al final vayan a tomar los tribunales de segunda instancia y las salas de casación, sobre cuál es la interpretación que se le va a dar a las normas. Entonces, aunque hoy yo pudiera compartir un anhelo o una visión sobre cómo debe aplicarse la norma, vamos a tener que esperarnos un tiempo de acomodo, posiblemente unos dos, tres, hasta cuatro, cinco años, para empezar a ver realmente cómo se van a aplicar las normas. Esto no es la primera vez que pasa, ya los que tenemos un poquito más de experiencia han pasado por la reforma de penal, pasamos por la reforma del Código de Procedimientos Civiles al Código Procesal Civil que ha actualmente derogado, se pasó a la reforma en Procesal Contencioso, tuvimos una reforma, una primera aproximación a la oralidad con la ley de cobro judicial. Así que esos acomodos no son poco frecuentes, pero lo cierto es que sí tenemos que tener presente este tema de que no siempre lo que nos transmiten en los cursos o en las charlas es lo que al final de cuentas exactamente se aplica. Quisiera empezar con un tema que tal vez va a explicarles el por qué hoy quería conversar con ustedes sobre la importancia de los principios y las reglas procesales. Dice las normas de aplicación, interpretación e integración que las reglas y los principios procesales, igual que pasa con el derecho sustantivo, no sirven para interpretar o llenar los vacíos de ley, pero en realidad van más allá. O sea, tienen que estar presentes no solamente en la aplicación y forma como vayamos a leer lo que sí está explícitamente expuesto y más aún lo que no está. O sea, nunca podemos perder de vista estas reglas. Si lo hacemos, las reformas no van a avanzar, van a ser un fracaso. Por eso es tan importante que tengamos presentes las reglas básicas de todas las reformas. En Agrario compartimos muchos de los principios que tienen las otras reformas, porque como se les indicó, todas incluso nacieron de un mismo tronco, de una idea original que fue un código general. Por eso es que todas las reformas compartimos ideas básicas, como es, por ejemplo, el tener un proceso oral por audiencias. Pero yo, para empezar sobre este tema de la importancia de las reglas y los principios, voy a destacar lo que ha sido la ley de jurisdicción agraria. Cuando releo ahora y la he releído en estos últimos años, me doy cuenta que era un instrumento muy bueno desde el punto de vista procesal. Esa ley fue emitida en el año 82 y contiene principios que en esos momentos están de nuevo incorporados porque se mantuvieron, se rescataron en la reforma porque eran muy buenos. Cuando uno comienza a leer esa ley, si la lee con otra visión, se da cuenta que pudimos haber hecho las cosas diferente y muchísimo mejor que lo que hicimos. Y rescato esta idea porque si vamos a seguir en esa misma situación de no saber usar el instrumento, pues la reforma en agrario no se va a poder llevar adelante. Esa ley contenía principios y reglas que nos hubieran permitido quizás no un proceso oral por audiencias, pero sí un proceso más célebre, un proceso más verbalizado, más oral. Incluso la doctrina y la jurisprudencia en los años 80 y en los años 90 trataron de que los tribunales y que los litigantes la viéramos de esa forma, pero no les supimos sacar punta al instrumento. En realidad perdimos el rumbo y terminamos aplicando un instrumento tan bueno de una manera que creo que fue muy inadecuada. Por eso hoy les quería presentar esta idea porque sinceramente la herramienta, ojalá sea muy buena, debe ser muy buena, pero nada se logra con ella si quien la opera no la sabe o no la quiere utilizar. Y esto es lo que estamos tratando de ofrecer, una mejor herramienta, pero no vamos a hacer nada si no la sabemos usar. Y para eso es que hoy les traigo un repaso, no sé si se está yendo el sonido, un repaso con respecto a la importancia de las reglas y los principios. Cuando pensamos en cuál debe ser la misión y la visión a la hora de aplicar esta reforma, este instrumento, porque eso es un instrumento, es una herramienta, resumo la misión así, aplicar las herramientas profesionales en forma integral, con eficacia, pragmatismo, de manera que el proceso que nos brinda la reforma en materia agraria no se convierta de nuevo en una momia que preserve viejas concepciones, evolucione y se adapte según las necesidades del caso concreto. Esa es la misión, o sea, así tenemos desde mi punto de vista que utilizar la herramienta. ¿Y para qué queremos cumplir con esta tarea o esta misión? Pues para lograr procesos más humanizados, razonablemente céleres, vean que digo razonablemente, porque es una utopía pensar que por la reforma todo va a ser más rápido, eso no es así, y que permitan se resuelva efectivamente el conflicto agrario. Un proceso que sea por y para las partes que son quienes sufren el conflicto y que adicional e históricamente han tenido que sufrir el proceso, porque entonces son dos sufrimientos los que tienen las partes y han tenido hasta ahora. El cambio de paradigma, lo que creo que debiéramos buscar es que cambie el sentimiento de las partes hacia lo que es un proceso judicial y que ellas acudan al proceso judicial pero no sientan que es un segundo calvario, o sea, no solamente tienen que enfrentar el conflicto personal, sino tienen que enfrentar y sufrir el proceso. La idea es que cambie eso y que el proceso sea un evento de la vida para precisamente solucionar un conflicto, no que se convierta en un conflicto adicional. Estas reglas y principios básicos que impregnan toda la reforma, y aquí voy a aclarar que en la presentación que ustedes, si la quieren van a ver que hay un FODA, por razones de tiempo no se los presenté, pero agrario fue una de las últimas reformas y eso nos daba una ventaja, porque podíamos utilizar la experiencia que ha tenido contencioso administrativo e incluso la experiencia que nosotros mismos estuvimos aplicando la oralidad en monitoreos hipotecarios y prendarios para mejorar esas normas. Desgraciadamente no se lograron todas las mejoras que yo hubiese querido. Por ahí quedaron algunas normas que debieron haberse mejorado, pero no se pudo. Sin embargo, cuando se tienen presente o se entienden cuáles son las reglas básicas de todas las reformas y más aún las reglas básicas de la materia agraria, yo creo que es más fácil no perder el rumbo y saber en realidad cómo es que se pretendía o se quiere que se utilice la herramienta para lograr la misión y la visión que antes les indiqué. Toda la reforma tiene y toda la aplicación de cualquiera de las reformas, en específico el agrario, tiene que tener por norte el debido proceso. Eso no se puede perder, porque van a haber normas que quedaron, por así decirlo, inconclusas en el sentido de qué hacer. Y ningún tribunal ni ninguna parte puede pretender que se dé una solución sin respeto del debido proceso. Mientras el debido proceso esté garantizado, no hay ningún problema. Así que ese va a ser, por supuesto, algo que parece como muy lógico, pero se nos olvida a todos. Y después criticamos y decimos qué bárbaro tribunal o qué bárbara esa parte. Pero en el momento, al calor de la situación, muchas veces se nos olvida ese norte. Y eso es algo que impregna toda la reforma. Usualmente se garantiza el debido proceso antes, o sea, que hay oportunidad del contradictorio antes de que un tribunal tome la decisión. Pero hay unas pocas excepciones que por razones de celeridad y de urgencia se garantiza post. O sea, por ejemplo, una medida cautelar urgentísima. En ocasiones hay que tomar decisiones rápidas, porque si no pueden morir animales, se pueden perder cosechas. Entonces, se tiene que tomar una decisión provisional y después de tomar, se le da la garantía a la parte que no estuvo tal vez presente de que ojete o haga las adiciones que considere pertinente. Son muy pocos los casos de garantía post, pero existen. Sin embargo, en todo el proceso se trató, en toda la reforma, de que se garantizara el debido proceso siempre. Cuando alguna norma no lo diga, pero hay que aplicarlo, esa es la idea, que no se nos olvide. Y hay varias normas que incluso yo ya detecté que hoy día lo hubiera sido que dijera eso, pero bueno, en redactar normas es difícil. Y cuando se hace la autocrítica, más quienes participamos en la etapa final, porque bien lo aclaró doña Damaris, no fue que nosotros redactamos todo, nosotros hicimos la última revisión. Más me duele, ¿verdad? Haber perdido una oportunidad. Pero igual pudimos haber puesto algunas cosas, pero no sabemos también qué cambiaron en la asamblea. Así que hay que leer con cuidado las últimas, o la versión que se va ya a publicar como ley. Las reglas básicas generales procesales se reiteran. Incluso, aunque la reforma no las hubiera expresado o no las hubiera acentuado o citado, ahí están. Porque están reguladas y son parte consustancial del debido proceso. Están reguladas en otros cuerpos normativos, en tratados internacionales, en la constitución política, en la ley orgánica del poder judicial, que es una herramienta muy importante, muy pocos abogados y estudiantes repasan, porque da herramientas muy buenas, sobre todo en el tema de las reglas. Esas reglas son el contradictorio, la igualdad procesal, la buena fe procesal, la instrumentalidad, la preclusión y el principio dispositivo. Aunque no estuvieran citadas, igual rigen, porque son básicas, son parte del debido proceso, y además están en otros cuerpos normativos. Por eso yo me voy a acentuar o voy a dedicarme un poquito más a recordar y a repasar las reglas que compartimos con las otras reformas, que son estos tres principios, más las que conservamos y acentuamos propias de la materia agraria. Estos tres, me imagino que, como ya han llevado laboral y las capacitaciones de laboral y también las de civil, pues ya están tal vez cansados de estar escuchando sobre publicidad, oralidad y inmediatez, pero me voy a referir rápidamente a los tres, porque son los novedosos, son los que vienen nuevos, consustanciales, al proceso oral por audiencias. En cuanto a la publicidad, yo le puse la palabra temperada, porque aparte de las limitaciones que puedan haber, lógicas que aplican para todas las materias, por ejemplo, con respecto a la ley de información no divulgada, que haría que no se pudiera entonces publicitar el momento de las audiencias en los cuales se tuviera que aplicar esas normas y de hecho hemos tenido casos ya en agrario, precisamente con casos de personas obtentoras, derechos de propiedad intelectual en personas obtentoras, donde había información no divulgada y para el momento en que se tuvo que conocer esa información se tenía que aplicar esa ley. Si estamos en una audiencia oral, el tribunal tendría que sacar a todas las personas, si estamos en la sede de un tribunal, o retirar a las personas, retirar a todos los que no deben participar de una audiencia en el momento en que esa información sea conocida. Pero otro tema por el cual es esta temperada es que, como comentó antes doña Damaris, recordemos que las audiencias en agrario usualmente son en el campo. Y hasta la fecha, muchas veces, porque en realidad sí permitíamos la publicidad, si son a la orilla de la calle, participaba quien quisiera la comunidad. Pero si son dentro de las fincas, son terrenos privados. Y ahí no podemos entonces pasar por encima de un derecho constitucional, que es el de propiedad privada, y decir entre quien quiera, porque no estamos en una sala de un tribunal. Entonces hay normas que regulan ese tema, sobre todo con la prensa, con la comunidad, que muchas veces nos acompañan los juicios por cuestiones de orden, cuestiones de seguridad y también de privacidad de las personas, porque no necesariamente está en discusión quién es el dueño de la finca. En ocasiones puede ser un asunto de orden contractual o ser un asunto de daños y perjuicios, donde cada quien sabe cuál es su terreno o qué le pertenece. Y no hay duda de quién es, sino vamos a pasar por encima de la voluntad de esa persona sobre quiénes podrían acompañar al tribunal a una audiencia en el lugar. También tenemos la oralidad, como en las otras reformas, aplicada al proceso, a las audiencias orales, que son dos en agrario, porque todas las reformas le pusieron un nombre diferente, ¿por qué? Seguro para distinguirse, ¿verdad? En agrario se llaman preparatoria y de juicio, así son los nombres que tienen las audiencias, la primera y la segunda en agrario. En el tema de la oralidad, aquí sí quiero como resaltar, porque es una excepción que he escuchado, sobre todo de personas estudiantes, que grabación no es oralidad, escritura no es papel. O sea, escritura y oralidad son dos formas de comunicarse y la reforma las utiliza las dos. No sataniza la escritura, por el contrario, las sigue utilizando. Y de hecho lo que se pretende es que los tribunales gestionemos el proceso, gestionemos las audiencias. Cuando lo mejor para la eficacia, la celeridad y garantizando el debido proceso sea la escritura, pues se da la audiencia escrita. Cuando lo mejor sea la audiencia oral específica, pues se da su audiencia oral específica. Y cuando amerite ir a una audiencia preparatoria, pues amerite ir a una audiencia preparatoria. Pero no es que porque la norma lo dice, entonces está escrito en piedra y vamos a hacerlo haciendo que todo el mundo gaste dinero, que las agendas se saturen, que fue lo que nos pasó incluso con la aplicación de la ley de cobro judicial. Al principio, para los abogados que litigaron en eso, lo único que había de objeción era un incidente de prescripción de intereses, donde la única prueba era la fecha de notificación de la demanda. Y se señalaban audiencias orales para eso, saturando agendas y haciendo a los abogados gastar dinero porque en ocasiones se tenían que charlar desde San José. Los tribunales empezaron a tramitar eso por escrito porque era lógico, era más célebre. Y en un principio, Tribunal Agrario y Tribunal Primero Civil comenzaron a anular porque decían va en contra de la norma de la oralidad. Después, gracias a Dios, cambiaron de criterio porque dijeron la oralidad no es un fin en sí mismo, es una herramienta. Bueno, esa es la idea que viene en las reformas, en todas, pero especialmente en Agrario, que se gestionen las audiencias y que se utilicen los dos medios según la pertinencia. Por supuesto, siempre garantizando el debido proceso. Y la inmediatez, que es consustancial al tema de las audiencias orales, aplica para la audiencia de juicio. En Agrario siempre fue una aspiración no cumplida, con muchos problemas, ¿verdad? Pero ahora será una realidad en los procesos. Bueno, actualmente incluso tenemos una coyuntura difícil, muy difícil en estos momentos porque Agrario está aplicando reforma laboral, reforma civil y ley de jurisdicción agraria durante todo el año 2010, lo que queda del 2018-2019. Y eso es bastante complicado para los tribunales y para los litigantes. y va a consistir en un reto, va a ser, yo lo veo tanto como una oportunidad, porque vamos a aprender también de las experiencias de otras materias en la aplicación supletoria de varias normas y en la aplicación del Código Progresal Civil, pero también puede ser una amenaza porque vamos a estar aplicando esas normas y después viene el Agrario y hay que volverse a revisar y durante un tiempo volver a reajustar. Pero bueno, ahorita en estos momentos tenemos una coyuntura muy difícil y es la aplicación de tres cuerpos normativos al mismo tiempo, con muy poco tiempo porque además esperamos que la reforma, ojalá ya para enero del 2020, ya sea ley, ya pueda entrar en vigencia el Código. Y ahorita me voy a detener en las reglas y principios que se refuerzan o ajustan porque siempre han existido en materia agraria. Y lo que voy a repasar con ustedes es cómo se mantuvo o cómo se reflejan esas reglas en la reforma. Son gratuidad, tribunal itinerante, accesibilidad, informalidad, celeridad, concentración, oficiosidad y eficacia del proceso. Esto lo teníamos. Lo hemos tenido siempre con algunos éxitos y algunas situaciones no tan exitosas, pero lo que quiero es repasar cómo se mantiene en algunos aspectos porque por razones de tiempo no puedo ejemplificar todos los supuestos en los cuales esta regla se evidencia. En cuanto a la gratuidad, se mantiene el tema de no copias, no timbres. Esto de las copias les puse un asterisco porque en realidad somos juzgados electrónicos desde hace dos años todos los 15 juzgados y el tribunal agrario. Entonces, este tema de las copias se ha ido ya diluyendo, ¿verdad? Sin embargo, por ahí quedó por cualquier aspecto, ¿verdad? Pero ya tenemos todos expediente virtual y aunque mantenemos híbridos, pues los nuevos ya no van a ser en formato papel. Y no timbres, que es algo que existe desde el año 82, pero parece mentira, todavía hay abogados que presentan y después pretenden que se les paguen como costas procesales el pago de esos timbres. No garantías, salvo disposición legal en contrario, siempre se ha mantenido como excepción lo del embargo preventivo y también hay otra excepción en el código que es la gestoría presosal o cuando se requiera o se ordene una contra cautela en medidas cautelares. Entonces, no hay garantías salvo esas tres situaciones de excepción. Vías para publicar edictos, la norma dice a elección de parte, si quiere lo hace en el boletín judicial en forma gratuita, si quiere lo hace en un diario de publicación nacional. Usted elegirá y eso depende mucho del caso concreto. Alguien me decía ¿pero para qué? Todo el mundo va a tener la gratuidad en las relaciones comerciales actuales y en las relaciones de comunicación actual no sabemos eso que la parte lo decida. Asistencia legal gratuita se mantiene el Instituto de la Defensa Pública y con todas las garantías que siempre ha tenido hay normas que mejoran y que se llevó a la norma lo que tradicionalmente o por jurisprudencia se había manejado con la defensa pública. También algo que durante algún tiempo fue muy discutido pero ya en la legislación se definió así se permite que un defensor público asuma el cargo de curador procesal cuando la parte que lo requiere que requiere que se nombre el curador a la contraparte esté asistida por la defensa pública. Entonces esto para que ya no hubiera más problemas al respecto y con base en principio de gratuidad. También el nombramiento a personas intérpretes y traductoras cuando sea posible legalmente no es que se le va a nombrar gratuitamente a todas las partes no es para personas en estado de vulnerabilidad específicamente personas indígenas que de todas maneras en estos momentos hay una ley vigente ya incluso que le da defensa pública en todas las materias incluidas civil a las personas indígenas. Y también se refleja la regla de la gratuidad a través del tribunal itinerante y las audiencias en el lugar porque por supuesto para costos país y costos partes es mejor que se traslade el tribunal y el asistente al lugar que son dos personas tres personas máximo a que se tengan que trasladar las partes los abogados que estamos hablando de casi siempre son dos o tres abogados malas partes malos testigos estamos hablando que eso en términos de costos es muchísimo es mejor que se traslade el tribunal usualmente al lugar la segunda regla que mantuvimos y potenciamos es la oficiosidad en la revisión de presupuestos de forma de validez la competencia los actos procesales de paz demanda contestación y capacidad procesal también en institutos específicos como la acumulación de procesos la litispendencia que eso por sí son reglas generales y en un punto muy especial es en las medidas cautelares para ordenarlas o para levantarlas por supuesto que hay medidas que no se pueden decretar de oficio o levantar de oficio esas excepciones están también contempladas y también el tema de la prueba oficiosa yo me voy a detener en dos ejemplos que quiero resaltar con ese tema de la oficiosidad y es la necesaria visión o concepción de que el tribunal tiene que entender que si quiere un proceso eficaz tiene que revisar desde la primera palabra hasta la última los actos principales de parte o sea demanda y contestación y tiene que corregir eso ojalá antes del auto de traslado porque eso evita muchísimos problemas en la audiencia preparatoria si ya todo eso se corrigió en la audiencia preparatoria no va a haber problema de acumulación de pretensiones no va a haber problema de pretensiones confusas no va a haber un montón de cuestiones que van a hacer que la audiencia sea más ágil y además menos posibilidad de que se tenga que suspender entonces si se hace bien la tarea antes del auto de traslado o antes del auto inicial más bien el tribunal oficiosamente debe decirle a la parte porque eso es por dos motivos para lograr sentencias eficaces en primer lugar y en segundo lugar por garantía del debido proceso que le llegue la demanda clara y completa a la otra parte para que se pueda defender bien entonces este tipo de reglas de oficiosidad son las que se pretenden que se cambie la visión tanto en los tribunales y que las partes entiendan por qué los tribunales quizás antes de dar traslado van a ser más acuciosos en solicitarles demandas claras y pretensiones no confusas o no contradictorias y en el tema de la prueba oficiosa esta prueba lo que pretende es también garantía del debido proceso por ejemplo es una demanda de derechos reales ojalá del derecho de propiedad sobre un terreno sin inscribir y la parte actora no presenta la certificación registral eso nos pasa actualmente y actualmente lo estamos haciendo así que la reforma lo único que hace es llevar a las normas digamos expresamente lo que en la práctica durante muchos años hemos hecho tenemos acceso al registro público el tribunal debe obtener esa certificación registral e incorporarla de oficio porque es parte del debido proceso se requiere para ver temas de demanda improponible para ver temas de integración del litisconsorcio pasivo necesario y si todo eso lo hace desde antes de darle traslado pues ya el proceso va saneado entonces ese es el tipo de prueba oficiosa en la que se está digamos la visión que se tiene de lo que se puede traer y otro tipo de pruebas que podrían estar en similar situación la informalidad eso siempre ha caracterizado en materia agraria pues tenemos sus problemas también de vez en cuando pero generalmente somos menos o hemos sido menos formales que los tribunales civiles especialmente en el tema de la denominación de los trámites no importa el título que le den el tribunal tiene que ver el contenido eso es lo que importa y tramitarlo así por ejemplo recuerdo el famoso incidente de objeción a la cuantía que decía el CPC derogado que se tenía que presentar aparte de la contestación y se le daba trámite como incidente en agrario nunca nos importó si se ponía dentro de la misma contestación o aparte se le daba trámite y se veía el tema de la objeción a la cuantía pues eso es lo que se pretende ahora no importa si usted le puso un nombre que no era le puso incidente a lo que no era incidente o algo que era un incidente no le puso el nombre bueno que se vea el contenido y se tramite como debe ser esa es la idea de la informalidad no es desorden no es arbitrariedad y también tenemos un poco más de informalidad y quizás ahí en el cambio el por qué ahora en agrario además de lo que dijo doña Damaris se cambió la regla de que la parte podía litigar sin persona abogada que ahora sí va a requerir la asistencia profesional y es porque no se exige mandato para todas las actuaciones de las personas abogadas en todo aquello en que favorezca a su cliente ella puede actuar directamente siempre que no requiera mandato judicial así que esta que es una regla que se comparte con la materia civil flexibilizó el rol y hace más responsable al abogado tienen que ponerse ahí un poquito más acucioso los abogados porque ya no van a necesitar la firma de su cliente para hacer un montón de gestiones o para participar en las audiencias entonces este tema de lo que le pueda favorecer a la parte tiene también sus diferencias en la reforma se hace también referencia a que algunas gestiones se hacen a través o utilizarán el trámite incidental no siempre que diga eso significa que son un incidente sino que lo que implica es que se va a dar audiencia de tres días porque si lo convertimos en incidente tendrían apelación un montón de gestiones que no la tienen entonces eso es el tema también de la informalidad y por supuesto las reglas del saneamiento procesal que aquí tenemos nuestra propia norma pero también aplicamos las reglas del CPC en que se estructuró de una manera más precisa más clara quitando todos los problemas que tenía el código procesal derogado sobre la confusión entre nulidad relativa y nulidad absoluta que eso no existía en materia procesal fue un error que eso es propio del derecho sustantivo que se llevó al plano procesal se aclaran las reglas del saneamiento en el sentido que no importa la existencia de un vicio lo que importa es el efecto de nuevo no son la formalidad por la formalidad misma usted puede haber tenido una notificación que no cumplió los requisitos de forma pero si logró el cometido no importa el vicio está bien realizada y así con varias gestiones que por tiempo no les doy más ejemplos al respecto el cuarto principio la eficacia del proceso este es un principio que impregna toda la reforma en parte para gestionar las audiencias también para buscar una solución razonable proporcional y con base en la especialidad de la materia lo de la gestión de las audiencias ya se los había comentado que es que el tribunal determine la necesidad si son dos audiencias si es una audiencia son los ordinarios porque los procesos no ordinarios tienen audiencia única también se logra la eficacia del proceso con la figura de la persona tercera interesada que se mantiene esa es una figura que siempre ha existido en agrario que no tienen las otras materias eso es darle aviso a personas que eventualmente pueden tener algún interés en el proceso para que ellas vean si se presentan como coayudantes o presentan una intervención principal excluyente si el momento procesal lo permite la búsqueda de la verdad y aquí no voy a entrar en discusiones si es verdad real o no es verdad real es un tema de búsqueda de la verdad y en eso es parte de la eficacia del proceso por supuesto con imparcialidad y equilibrio en la aplicación de la conciliación que hay varias normas que lo permiten y también se incluyó la posibilidad de la conciliación previa facultativa eso consiste en la posibilidad de que las partes soliciten una conciliación a través de personas conciliadores especializadas antes de ir a juicio si lo quieren hacer perfecto y eso les permitiría una entrada al equipo de conciliadores del poder judicial para la materia agraria si no quieren ir directamente a un proceso y también muy importante para la eficacia del proceso se permite que el tribunal resuelva de oficio extremos en situaciones muy específicas cuando se trata de derechos irrenunciables y alguien me decía es que los derechos irrenunciables están en laboral sí pero en agrario tenemos varios derechos irrenunciables en la legislación especial tenemos derechos irrenunciables en las relaciones de los caficultores en la ley del café en la ley de la caña o sea hay varios incluso en el código civil esos son derechos irrenunciables incluso son inconciliables y muchas personas los desconocen porque tal vez no han tenido un conflicto al respecto entonces ese es uno de los primeros puntos en los cuales un tribunal podría decir no mire es que aquí este es un derecho irrenunciable y la parte algo mencionó pero no se ha resuelto nada y el otro punto es en extremos que tengan que ver con un interés público y aquí pensamos y antes comentaba con algunas personas en el caso de un juicio de derechos reales por ejemplo donde se pida la anulidad de un asiento registral derivado de una información posesoria que no debió haberse generado título se pida la anulidad del asiento registral la anulidad del asiento que generó ese asiento pero no pidan la anulidad del plano entonces hasta ahora incluso de oficio hemos anulado porque tiene que haber conciliación entre el catastro y el registro entonces si se llega a sentencia de esa manera que se supone que eso no va a volver a pasar porque vean tuvo que haberlo revisado el tribunal antes de darle traslado y tuvimos una audiencia preparatoria en la mayoría de los casos donde se debió haber saneado y revisado todos esos problemas pero bueno pasó llegamos a sentencia no podemos dejar ese plano ahí porque ese plano quedaría en el catastro sin el asiento que generó y más bien generando problemas esto cuando el caso lo amerite cuando era consustancial anular el plano según el caso concreto el quinto procedente regla o principio que queremos resaltar y que se mantiene es el de la celeridad ejemplos se cambió la sanción en agrario siempre la demanda defectuosa si había que corregirla se decía que no se escuchaban sugestiones posteriores por dicha ya se cambió y pasamos a la sanción que tienen todas las reformas de inadmisibilidad un poco más severo por supuesto dando la oportunidad de que si corrigió pero todavía le faltó algo pues una segunda oportunidad para corregir plazos siempre se mantienen bastante breves se da la posibilidad de utilizar 10 horas inhábiles en la salididad para el tema de la gestión de las audiencias y también en las reglas del saneamiento procesal el sexto la concentración se pretende que las audiencias sean concentradas que no se señalen en forma separada sin embargo aquí tenemos circunstancias muy particulares gracias y también el tema de la posibilidad de unificar audiencias tribunal itinerante es una de las reglas principios más importantes y que se mantiene con algunas situaciones importantes porque eso permite la hominización del proceso la gratuidad la comprensión del conflicto no es lo mismo leer una demanda y una contestación en la oficina a ir al lugar y ver cómo eran las cosas eso es completamente diferente y además vivirlas con todos los sentidos y quienes han participado en audiencias agrarias ojalá un día de lluvia o en lugares muy difíciles de acceso saben lo que significa vivirlas con todos los sentidos desde el estómago hasta los pies el cerebro todos los órganos sienten ahí entonces es un tema importante y también aquí si le puse el adjetivo de verdad real porque definitivamente hacer las audiencias en el lugar permite un acercamiento muy diferente del tribunal al conflicto y a las partes y el último el de la accesibilidad que lo tenemos desde ahora incluso sin haber entrado a la reforma pero la reforma tiene bastantes normas donde reitera y evidencia este principio sobre todo para personas en estado de vulnerabilidad mujeres en temas de violencia doméstica o hombres también indígenas personas adultas mayores menores y personas con capacidad con discapacidad hay diversas vías para que planteen sus gestiones dependiendo si por ejemplo las personas con discapacidad tienen una discapacidad más permanente o provisional en materia probatoria también se garantiza la accesibilidad a través de las traducciones y también la accesibilidad con el tribunal itinerante porque como hablaban por ahí antes en una de las preguntas es más factible que se traslade el tribunal al lugar donde están las personas con dificultades para trasladarse que llevar la parte al lugar y además también tenemos la posibilidad del uso de la tecnología yo les traía este diagnóstico pero por motivo de tiempo pues quedará para otro conversatorio en el diagnóstico repasaba lo que se mantuvo casi igual o con ajustes o sea lo bueno de los procesos con la ley de jurisdicción agraria que llevamos a la reforma lo novedoso compartido o sea que otras reformas también lo tienen y que nosotros pues lo igual que ellas lo regulamos quizás con algunas diferencias pequeñas y lo novedoso especial o sea que se reguló de una manera bastante diferente o completamente nueva en la materia agraria pero por razones de tiempo quedará tal vez para una próxima vez aunque en la presentación les llega si quisiera terminar entonces con esta reflexión se me pasó la última el cambio de paradigma porque esto es la base realmente de lograr que la reforma a como se visualizó y se quiso pues logremos llevarla a cabo sinceramente para mí no es pasar de un proceso de tres etapas como el que teníamos con la ley de jurisdicción agraria y la aplicación supletoria del código procesal civil a uno de dos etapas y prioritariamente oral eso no es o no o no es la base de la reforma o no es lo que se aspira en realidad para mí el cambio de paradigma debe ser aceptar que oralidad y escritura son medios para comunicarnos y que debemos utilizarlos de la mejor manera para lograr un proceso más humanizado y célebre es comprender que debemos profundizar en el estudio del tema en conflicto el derecho sustantivo antes y no luego de plantear la demanda de contestarla o de realizar la audiencia es un cambio de chip hasta ahora muchas veces el abogado planteaba la demanda y después se iba realmente a repasar el derecho sustantivo básico el que contestaba con cierta estrategia o sin estrategia contestaba y luego iba igual a repasar y los tribunales peor íbamos a la audiencia medio sabiendo de que era el asunto y hasta después de la audiencia y por eso durábamos hasta un año dictando la sentencia por temas de mora de carga pero también de estudio del derecho sustantivo es un cambio de chip para todos ahora usted tiene que estudiar antes de plantear la demanda y con más razón antes de ir a las audiencias igual para quien va a defenderse y con más razón al tribunal porque si no no puede ni manejar la audiencia y mucho menos emitir una sentencia que no digo que la tenga que emitir y aquí yo tengo mis posiciones diferentes hasta por un tema de debido proceso porque si se emite sentencia oral se tiene que apelar oral y apelar oral tiene que implicar también si es un tema muy sencillo perfecto pero si es un tema complejo es una para mí una violación del debido proceso hacerlos apelar oral ojalá con poco tiempo y más si estamos pensando en el campo cansados sudados ojalá todo un día no o sea hay que ponerse también en los zapatos de la parte del litigante porque tal vez el juez se tomó tres horas para ir a redactar la sentencia y al litigante le va a dar 15 minutos para que vaya a organizar sus ideas para hacer una apelación oral es difícil ¿verdad? pero bueno el tema es que el chip se cambia tenemos que estudiar antes tenemos que prepararnos antes y eso nos obliga a ser mejores profesionales todos no estoy hablando de los tribunales todos porque abogados que no lleguen preparados y eso se los digo con la experiencia que hemos tenido en procesos monitorios por Dios es triste las audiencias es muy triste y además discúlpeme pero si el cliente está quedan muy mal delante del cliente porque el cliente se da cuenta que el abogado no está entendiendo lo que está pasando aunque el juez sea muy delicado en decírselo ¿verdad? y finalmente es reconocer que para el éxito de la reforma no es el instrumento normativo lo principal sino la actitud y compromiso de las personas que lo usamos lo que marcará la diferencia sinceramente la idea es hacer que el proceso judicial sea vivido como un evento y no como una calamidad si lográramos eso pues ya sería un éxito esta reforma especialmente en materia agraria muchísimas gracias gracias aplausos